Dios, ya empezó el crimen No traigo mi minimap Vale, amigo Aplácele el mapa para ver el tiempo y todo eso ¿Qué hicieron? Y falta... No se miran ni mis pistolas Bien, Naskin de Alemania aquí Hola Tengo un problema que él... Vámonos, ya llegué... ¡Bórrale! Ahí vamos, en ocho segundos Nos vamos para allá, muchachos Vamos para acá Después, después se anda comiendo los mocos ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Oh... Ahí está ¡ÓRRELE! ¿Cuánto falta? Un minuto, faltas minutos ¡Ahhh! ¡Qué chero para allá! ¡Vamos todos para allá! ¡Vamos todos para allá! Si no, pues en el aire Oh, si no, pues en el aire Oh, si no, pues sí también Pues tuvimos una de esas ¡Quítate tú! ¡First to reach! ¿Quién saqué? ¿Cuánto falta? Ya falta, falta ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, ya, ya son las diez Ya son las once ¡Sí! A mí todavía falta ¿Vienes que pagar conmigo? Sí, sí, sí Ya Estás chominando al medio por allá, pero aquí anda también, no te preocupes. Oh, ahí va. Oh, yeah. Oh, sí, allá. ¡Ah! ¡Acá! ¡Oh! 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 Por favor, esa puta isla está bien, no le cae bien. ¡Mi castillo! ¡Estruiren! ¡Ah, el castillo! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡El castillo! ¡Yay! ¡Pagar! ¡Qué mal! Música Ande perro Ande perro Viene el perro muerto Viene el perro Ii se va a chingar la ilíper Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Que pelota feo Siem Emantame Viene el perro Ii se va a chingar la ilíper Ande perro Ande perro Ande perro Es un ratico esto, en puta verga ¡Baki, se baje! Vaya, te vas a atacar con la... ¡Cierra! 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 ¡Aaah! ¡Qué p***! ¡Aaah! ¡Qué p***! ¡Aaah! ¡Qué diablos! ¡Aaah! 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 ¡Icid era la que vi... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Colabon! ¡Es que se fuori esa de funduladores! ¡Aaah! ¡Dale, viene y conscyla! no sé si no, mira donde llega he's got him already no 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 oh 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 no oh no oh 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 y ya volo una manuela mira a donde la vendo mira que es esa madre que esta alli oh es el a ver va al iiii el primo hermano ya se ya no hay los entilters ya no hay los entilters creo se esta yendo a los entilters y se esta yendo a los entilters oh oh ah 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 la verdad que si es va a tener un brazo asi acabo yo de todos los días va a agarrar las canchas ah 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 me monstruo ay muestro no ira que ira que paso aqui se van a quedar se van a quedar ay me encuentres me encuentres ya ya te vas a matar ya 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 te vas a matar la neta tanto puto pedo para eso la neta si se fue mucha pinche la neta estuvo medio a ver siganme para este barrio a ver que es eso mmm no me cometio tanto a mi no 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 no